Sí, gracias, Presidenta. Señorías, seré muy breve, pues tampoco puedo ir mucho más allá de lo que voy a decir. El Gobierno del Principado, siempre en el marco de sus competencias, pues ya ha actuado respecto a este tema, allí donde puede actuar, en todo lo referente a la seguridad de los habitantes y al asentamiento y acondicionamiento de la ladera y el entorno, como bien se manifiesta en la exposición de motivos de la PNL. Somos conscientes también, y cuando digo somos conscientes me refiero al Gobierno y a este grupo parlamentario, de las necesidades de los afectados y del problema al que se enfrentan con sus viviendas. Un problema con el que estamos sensibilizados y que nos preocupa. La voluntad política, no les quepa ninguna duda, es ayudar a esas familias, pero también deben ser sus señorías conscientes del difícil encaje legal, por utilizar un término muy usado en economía, que tiene la propuesta que se hace en esta proposición no de ley. Y es que, señorías, estamos hablando de viviendas de titularidad totalmente privada, para cuya restauración se proponen subvenciones públicas, subvenciones o ayudas de fondos públicos. Y la ley de subvenciones establece criterios muy estrictos y restrictivos al respecto. Por lo tanto, voluntad política la hay, otra cosa es poder ajustar esa voluntad a los criterios técnicos y legales. Dado que el Gobierno está trabajando en ella, votaremos a favor de la PNL, pero los afectados deben ser conocedores de las dificultades existentes, no les podemos engañar y de que no podemos saltarnos la ley. Así pues, ayudas a los vecinos sí, pero con soluciones jurídicas si las hay. Y todo ello con independencia de las competencias municipales, si las hubiera. Muchas gracias.